Música Estamos en los Pirineos, en Huesca Hemos venido con este pedazo de autocaravana desde Barcelona Sunlight I68 creo Vamos a hacer un viaje de montaña y de surf Empezamos por los Pirineos, luego nos vamos a los Pirineos franceses quizás Zarauz y luego subiremos al País Vasco francés A la zona de Osegor para finiquitar el viaje Como veis no sabemos exactamente lo que vamos a hacer Pero lo bueno es que como vamos con la autocaravana Nuestra casa está donde esté ella Y podemos hacer lo que queramos durante la semana que la vamos a tener ¿Quieres enseñarnos la caravana Alex? Yo le enseño este pedazo de pad boy La autocaravana es para cuatro Pero la verdad es que tiene un espacio que flipas Bueno tiene mucho sitio por todas partes Pero algo muy importante y por lo que voy a empezar Es el maletero Mira aquí Maletas Skate Tablas Sillas al fondo Bueno son dos tablas Hay un skate aquí, hay otro al fondo Hay maletas Y hueco de sobra aún Así no tienes toda la mierda por medio de la autocaravana De hecho os la voy a enseñar Admito que la hemos limpiado un poquito antes de enseñarla Welcome to my crib Aquí tenemos Para estar sentados Y el cómodo adelante conduciendo Los pasajeros se sienten aquí atrás También con mucho espacio Una mesa Hay cinturones Hay trescientos por aquí Sin cinturón Y tenéis otra vez un montón de espacio de almacenamiento Para la comida Papel higiénico Por si no hay un río donde limpiarse ¿Qué sois de los que os limpiáis con agua después de cagar O solo con papel? Buena pregunta La mayoría de España solo con papel Si te cayera caca en la cara Te la limpiarías solo con papel Más espacio de almacenamiento Y aquí viene la parte de fregar Y de cocinar El espacio de Alex El chef Cuidado que se va a caer los dátiles ¿Abra o no? Abre Ya la tenemos cargadísima Eh no se ha caído Gazpacho, leche de avena Arándanos Fresas Dátiles Cómo no Dátiles Primera cama Esto es la suite Le llaman Súper, súper amplia Tiene baño privado Bueno, paso Pasa Bueno Donde estoy Aquí Esto se estira Y se hace más cama Sí Para que lo supáis Es una cama gigante Esto se convierte en una cama gigante Baño Baño Ducha Ducha Y... ¿Qué más? Ah sí Hay otra cama aquí Sí, hay otra cama Esto se baja Y aquí hay otra cama Dicho esto Vamos a aprovechar Que tenemos una casa Que viaja con nosotros Nos hemos venido hasta la montaña Pero hoy No vamos a dormir en la autocaravana Vamos a dormir en la montaña Así que vamos a empezar la ruta Sorpresa Adivinad quién se ha autoinvitado Bueno, no te deshacemos de ella Sí que había sitio en este maletero Venga va Coge tu mochila y vámonos Vale Después de este sketch Tan realista Seguimos Se nos está haciendo de noche A pesar de que la ruta no es súper larga Hemos empezado demasiado tarde Aquí está el camino principal Enséñalo Lo enseño por ahí Y sigue subiendo A ver que enfoque Sigue subiendo Por ahí no Pero se ve Hemos visto que en Google Maps Había un atajo Así que Lo hemos cogido Esperemos no perdernos Mirad Qué locura de vistas Vale la pena hasta que atardezca por el camino Y Miquel sigue subiendo por ahí Ya estamos Ya hemos llegado al refugio Después de unos 45 minutos andando Ha sido muy duro la verdad Súper easy No te estabas quejando hace dos minutos Eh pero era posible Fos Alex te has tirado el tropeo Bueno se me ha escapado Este palito de la tripa Si traemos a Alex Palito de la tripa Imaginaros vivir en una caravana con él Y sus pelos Pero se me van a pasar No me digas eso Yo tengo un poco de miedo por esta noche Alex No no voy a cagar Tengo ganas de cagar Así que todo se solucionará No me refería a eso Me refiero a que normalmente siempre Hacemos las caminatas en pleno verano Y ahora aquí estamos Nos hemos visto principios de mayo ¿Eso es la llanura que se ve en el fondo? ¡Oh! ¡Eso es brutal! Hostia se ve espectacular Y con la cámara Espera a ver si consigo que se vea No se ve pero ¿Subimos allá arriba a ver? Mira si si estoy subiendo el piso Vale no aparecíais esto Pero con el ojo humano es espectacular Se ve muy raro todo eso plano ahí al final Ya está full nevado eh Lo siento por el ruido Que os estoy poniendo chicos Pero tenéis que ver esto Y es la única forma Gracias a las cámaras del futuro Que no pueden ir en verlo todo Es de pura noche Y se puede ver en el vlog ¿Eh Miguel? Eh sinceramente Se ve casi mejor que con el ojo humano eh En el vídeo Wow Os quedáis hasta mañana por la mañana Para poder ver este espectáculo Como es debido Nosotros seguramente vamos a cenar A montar nuestros sacos Y a dormir Hemos hecho house tour De la autocaravana Ahora hay que hacer house tour De donde vamos a dormir hoy Welcome to my crib Bienvenidos A este amplio refugio de montaña Empezamos Por la primera salita El trastero Donde tenemos todo lo que uno puede necesitar Para limpiar su casa Un colchón extra Por si vienen invitados Cerillas Vaselina Por si la noche se pone muy loca La siguiente estancia es El comedor Una mesa para Un Dos Tres Y cuatro personas Con vistas a la montaña Espectaculares Aquí tenemos Una zona que aún no he entendido muy bien Percheros Percheros Para los invitados Aquí tenemos El primer dormitorio Una cama king size Con todas las comodidades Como podáis imaginar Tiene colchón Bisco elástico De putísima madre Y almohada bisco elástica Puedes elegir Tiene dos armadas La de abrazar Y la de la cabeza Viene con leña incluida Aquí No menos importante Una amplia chimenea Para calentar Hacer barbacoas O lo que se necesite en la casa Realmente esto era para calentar antiguamente Hoy en día Contamos con calefacción centralizada Así que ya no se usa mucho Solo para hacer barbacoas Tenemos La otra habitación Esta En este caso es una suite Cuenta con Baño privado Allá afuera Y Otro colchón Bisco elástico Y Acceso premium A la nevera De vinos Todo el vino Que puedas necesitar Desde un Rioja A un Vega Sicilia Sin ningún problema ¿Cómo no lo vamos a pasar esta noche? Ya está bien de bromas Hace bastante buen tiempo No sé qué piensas tú No hace mucho frío Ya es mayo Así que No vas a poder probar Lo que es el frío en la montaña Aún Paula Porque creo que no va a hacer mucho frío Qué pena Alex Vamos a dormir refugiados Cosa que normalmente Si nos seguís Ya sabéis que no lo hacemos Creo que preparamos las camas Miquel Y a dormir Ahí cenamos No, cena Tengo hambre Pero primero las camas O la cena La cena Buenas noches Desde las montañas Con mucho calorcito Nos vemos mañana ¡Suscríbete! Fuera de cocinar Tenemos compañía por aquí Hoy en el menú Setas, champiñones Y pasta de lentejas Como lo oyen señores Como lo oyen Y para tener menos que fregar Utilizo Los platos que voy a usar para comer Muy bien Es un genio Como podéis observar Tenemos la cena Tenemos la cocina en casa también De gas Tenemos la puerta abierta Pero voy a abrir esta ventana A modo extractor también Con tres fogones Que nos permiten hacer las verduras A la vez que la pasta Como la pasta tarda 8 minutos Voy a poner primero la verdura Luego un poquito de aceite Y cuando digo un poquito Igual es un poco más que un poquito Y la verdad es que es la hostia Porque tiene la cocina incorporada No hace falta ni sacar camping gas Ni nada Solo sacas el mechero Le das al gas Cortas tus verduras En una mesa que tienes ahí Y te pones a hacer tus verduritas Y mientras Alex cocina Yo voy a desplegar el toldo Y a preparar La mesa Aquí fuera Para comer Comida lista Para ti Gracias Para Paula Pasta Con chapillones Para comer Al aire libre Este si es lujo Va de De 1 a 5 taquitos ¿Cuánto le pones Alex? Medio Disfrutando mucho De este viaje Muy a gusto La verdad es que no hay nada Como viajar en autocaravana Y por cierto Que no lo hemos dicho antes Pero si queréis alquilar Con Caravaning City Les escribís Y muy importante Decís que venís de nuestra parte Decid que venís de parte De los Boiset Y os harán Un descuentito Yo voy a quedarme aquí Disfrutando de la vida Contemplando el sol Que me ilumina la cara Mientras vosotros Veis este vídeo Seguimos con la aventura Chicos Estamos en el río Urredera Un paisaje un poco más tranquilo Después de la super montaña En la que hemos estado Y creemos que bastante bonito Lo vamos a descubrir ahora Es lo guay de viajar en autocaravana Que puedes ir sin parar De un sitio a otro Duermes en la autocaravana Tienes ahí toda la comida Eres muy flexible Y te adaptas al tiempo Si hace mal tiempo en un sitio Puedes ir a otro De hecho sí Estábamos pensando Que si hacía mal tiempo aquí Nos íbamos a surfear Pero hace buen tiempo Así que hemos venido aquí Iremos próximamente He de decir que nosotros disfrutamos de algo muy guay Y es que tenemos calefacción y agua caliente Porque fuera no hace mucho frío Porque fuera no hace mucho frío Se está de locos Que fuera hace mucho frío Hace mucho frío ¿Has dicho que no hace mucho frío? Eso has dicho creo Fuera hace mucho frío Sí Hay lujo Mucho más lujo que en otros muchos sitios Que hemos dormido En esta autocaravana Ahora si me dais un poquito de intimidad Me voy a duchar Hay que ducharse rápido Para dejar agua para los demás La única parte que no dependía de nosotros Que era traerse una tabla No ha sido cumplida Misión fallida Camiseta por favor Sacrificamos esta Ya está medio podrida Andé por la montaña Genial Ideal La camisa más sucia que teníamos Es la que vamos a usar Para limpiarnos Desde recién salidos de la ducha Se te ve la cuca Es la banda sonora del viaje Cuando editas el vídeo Es de canciones Tengo suerte Tengo suerte de que yo duermo Allí alante Y de que Espérate Chao Pero Miquel Las vibraciones llegan igual Ahora si Vamos a bajar la cama No se baja tío Tío Fuerza Si hago mucha fuerza No rompo ¿Habrá que darle algún botón Para que no se caiga sola Igual va a bloqueado? Claro tú, Alex Ah Necesito a seis años Transleo Achtung Wadden Wabzbecken De Hubets Day Belenzion Aschalten Ahora Ah Esol My friend Esol Indie Tecnic Es Easy Hostia Chava Alujazo Lots of muscle No technique Tío, hay mucho espacio Y se tapa automáticamente Se tapa toda la luz De todas partes Qué maravilla Ay Dios mío Ay qué bien lo vamos a pasar esta noche Ahora sí Es espectacular Después de esta noche En el refugio Voy a dormir como un bebé Buenas noches familia Yo Me voy a dormir Apágame la luz Ahora sí Buenas noches Buenas noches ¿u